Hola, hola, hola mis niños y niñas hermosas. Bienvenidos a la clase. ¿Qué tal? Yo soy la misérica Lisa Gornosleiva de este nivel kinder. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. ¿Ok? Empezamos con la clase, con la primera semana de clases. Espero que cada uno de ustedes eh tenemos, empecemos con muchas ganas de aprender con bastante motivación, entusiasmo, empeño, a trabajar en esta prestigiosa situación. Ok, chicos, el día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática del color rojo, lo cual nosotros hoy día vamos a reconocer que otras figuras, que otros elementos se parecerán al color rojo. Ok, chicos, vamos a trabajar, empecemos. Ok, atentos, voy a compartir el dicho imagen. Ok, atentos. Ok, seguida voy a compartir. Ok, esperen, chicos, con calma. Muy bien, lo observan ahí. Ok, chiquitos, muy bien. ¿Qué será? Es una fresa. ¿De qué color será la fresa? De color rojo. Muy bien, excelente, chicos. Y vamos a colorear la fresa de la siguiente manera, con lo que vamos a trabajar. Ok. Aquí empezamos una vez. Voy a pintar la fresa de color rojo, chicos. Mira, estoy pintando. Siempre en cuando, chicos, cuando nosotros pintamos, siempre vamos a respetar los límites, ¿sí? Muy bien, así de esta manera, ustedes yo creo que en casita van a ser más excelentes sus dibujos. O sea, van a pintar siempre y cuando, cuando no pueden, tienen que pedir ayuda a papá o a mamá o a hermano grande en casa, ¿cierto? A hermano grande tienen que pedir ayuda, ¿sí? Y vamos a pintar de color rojo. Muy bien, chicos, aquí estoy pintando, aquí, muy bien. Guau, se me lo salió. Ustedes van a ser perfectos. A ver, ¿qué será la fresa? ¿Será un tubérculo? ¿Qué será? Muy bien, es una rica fruta, lo cual usamos nosotros. ¿Qué pueden? ¿Qué? A ver, más o menos, ensalada. Muy bien, ensalada, jugo de fresa, todo, ¿verdad? Muy bien. Aquí ya estoy pintando y ustedes lo van a terminar de pintar. Ustedes lo van a hacer más excelente, lo van a pintar, ¿ok? Es un ejemplo nada más, ¿sí? El color rojo, ¿qué otros objetos más se parecieran al color rojo? ¿Qué dibujos más imágenes pintaremos de color rojo, ¿ok? A continuación voy a compartir otra imagen, a ver. A ver, a ver, a ver, atentos. Muy bien. ¿Qué? Ok. Vamos ahí. ¡Guau! ¿Qué será? Son las ricas manzanas. Qué ricas son las manzanas. Muy bien. ¿De qué color? De color rojo. Oye, estamos trabajando de color rojo. Muy bien, ¿ves? Las ricas manzanas. ¿Cuántas manzanas hay aquí? Muy muchas manzanas, pero sí. Como estamos trabajando de color rojo aquí, ¿ves? Muy bien, chicos. A ver, otra figura más voy a compartir. Imagen más, ¿ok? Atentos. Atentos, mis chicos hermosos. A ver. ¿Qué será? Se parece a una manzana, ¿verdad? Es un tomate. ¡Guau! También el tomate es de color rojo. Ok, mis chicos, perfecto. Es de color rojo el tomate. Muy bien. El tomate, a ver. El tomate, ¿para qué nos sirve? Para la ensalada. Muy bien. Nos vamos a ir para la ensalada. Uy, qué rico para la ensalada. Sí, o los tomates. Desde color rojo. A ver, otra más, otro más, otro más, vamos. ¡Guau! ¿Qué será? Es un corazón. El corazón también es de color rojo. Sí, chicos, muy bien. ¿Ves? Así excesivamente estamos aprendiendo los colores, ¿verdad? Los colores. Estamos aprendiendo a reconocer el color rojo y también mediante estas imágenes que les estoy compartiendo, estamos reconociendo que hay muchas cosas o objetos que se parecen al color rojo, ¿verdad? No solo el corazón, por ejemplo, hay muchas cosas más por descubrir del color rojo, por ejemplo, está ahí el lápiz de color rojo, hay también globo de color rojo, cuadernos de color rojo, y así excesivamente hay muchas cosas por descubrir, chicos. Y a mis niños y niñas hermosas, esto fue la clase de hoy, espero que les sea de la gran utilidad. Siempre en cuando, siempre trabajar en casita, con ayuda de papá y mamá, y así nosotros seremos grande para la sociedad, ¿sí? Sí, mis chiquitos hermosos, los quiero mucho. Hasta mañana, mis chicos. Bye. Cuídense, mis niños hermosos. Muy bien.